marco de referencia para analizar el proceso electoral de Panamá del 2024. Agradezco a la Interamerican Institute for Democracy por esta invitación a compartir con sus seguidores unas reflexiones sobre Panamá y su actual proceso electoral. En primer lugar, deseo dedicar estas reflexiones a mi Sherpa intelectual panameño, don Diógenes de la Rosa, gracias a quien mis padres obtuvieron asilo político en Panamá, en los años de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. También quiero dedicarle estas reflexiones a don Gabriel Luis, que fue el diplomático par excellence de toda América Latina, gracias a cuyas habilidades Panamá logró avanzar en un conjunto de tratados multilaterales y bilaterales que le han dado fuerza a su proceso de desarrollo. Me gustaría indicar que las elecciones del 2024 en Panamá se realizan dentro de un escenario de intranquilidad política en toda América Latina, porque aun cuando los líderes políticos de la región no parece haberse enterado, más allá de los malandros designios del castrochavismo en toda América Latina, ha llegado a su fin la vida de las instituciones feudales heredadas de España. Estas instituciones se asientan sobre dos pilares, desarrollo económico sin competencia empresarial y democracia sin verdadera participación ciudadana. La revolución digital y el COVID-19 han hecho caer la hoja de parra del cuerpo institucional de nuestra región, llevando a los pueblos a comprender mejor los orígenes de muchos de sus problemas y a iniciar el desmontaje de ese marco institucional del cual emanan muchos de esos problemas. Panamá no ha sido excepción a este desplazamiento telúrico de la historia, pero en el caso de Panamá, el mundo entero esperaba y espera que salga fortalecido del sacudón, porque Panamá cuenta con fortalezas que no están presentes en otras naciones de América Latina. Desde el punto de vista geopolítico, es el eslabón que une al hemisferio occidental con el resto de la economía global. Su población es de tenor pacífico, por lo que en Panamá no se conocen procesos de violencia como los que se han ocurrido en Colombia, en México y en menor grado en Venezuela. Esa población es además homogénea y tiene su visión fijada sobre el desarrollo que cabalga en un comercio internacional, que es la visión correcta en este siglo XXI. Como dueña del canal interoceánico, Panamá tiene asegurado un significativo ingreso anual de aproximadamente 4.9 billones de dólares. Desde el punto de vista geoestratégico, el canal de Panamá es uno de los vasos comunicantes más importantes para el comercio de Estados Unidos, al transitar por esa vía el 40% del comercio de contenedores de Estados Unidos. Con este potencial, era y es todavía de esperarse que Panamá termine siendo el milagro latinoamericano de desarrollo como lo es Singapur para el Asia. Para llegar a ese estadio de desarrollo, sin embargo, es menester contar con líderes visionarios y políticamente responsables y un sector empresarial pujante y competitivo que no necesite protección porque el mundo es su mercado. Y ahí, como diría Cantinflas, es donde está el detalle. Si bien a lo largo de los últimos 50 años Panamá ha gozado con la presencia de líderes visionarios como, por ejemplo, Omar Torrijos, que con todas las críticas que le podamos hacer porque no era un demócrata realmente, aunque al final se dio demostraciones de organizar una transición hacia la democracia, era una persona que veía un Panamá pujante, un Panamá participante en la comunidad internacional y un Panamá clave para América Latina. De eso soy yo testigo. También ha tenido excelentes gestores del tesoro público, como Ernesto Pérez Valladares y Martín Torrijos. Recientemente la calidad de su liderazgo, sin embargo, ha caído, llevando al país a perder la explotación de sus minas de cobre y a colocar en peligro al canal a no prever la crisis que generaría el cambio climático. El sector empresarial, por su parte, salvo contadas excepciones, una de las, quizás la más notable, es la del Grupo Mota, no ha entendido que ahora los beneficios se hacen trayendo al país eslabones de la cadena de valor mundial. De manera que los actuales comicios son esenciales para explotar oportunidades perdidas por el liderazgo mediocre y reencaminar al país por la senda del desarrollo. Compiten en la justa electoral José Raúl Mulino por el partido de Ricardo Martinelli, Ricardo Lombana por el movimiento Otro Camino, Romulo Rus por el cambio democrático, Martín Torrijos por el Partido Popular y José Gabriel Carrizo por el PRD. Afortunadamente para Panamá, todos los candidatos con posibilidad de ganar creen en economías de mercados y en libertad política y económica. Estos, por supuesto, son Torrijos, Ruz, Lombana y Mulino. Sin embargo, existe la posibilidad de que el escenario electoral sea conmovido por las maquinaciones disruptivas de Ricardo Martinelli, quien figuraba como primera opción de las encuestas antes de serle impedido ser candidato por el Tribunal Supremo de Justicia. En su delirio narcisista, Martinelli podría presionar a Mulino una vez presidente para que le conceda una amnistía que, por supuesto, tendrá que ir a la Asamblea y dependerá de quién controla la Asamblea si esta medida cobrará vigor o no. Y si llegara a obtener esa amnistía, lo más probable que se le ocurra salir de la Embajada de Nicaragua, donde se encuentra, en calidad de refugiado para instalarse en el Palacio de las Garzas y controlar a Mulino y establecer las pautas de las políticas públicas. Esto tendría efectos devastadores para las instituciones políticas y el desarrollo de Panamá, porque acabaría con la esencia del Estado de Derecho e instituiría en Panamá confusión económica que llevaría al país a perder su actual denominación de rating de préstamo. Suponemos que Mulino tenga suficiente tesitura moral y política como hacer respetar su investidura en caso de que resulte triunfador en las elecciones del 5 de mayo. En cuanto al resto de participantes con capacidad para colonar victoria, creo que todos los otros tres representan un plus para la actual coyuntura política, porque uno de ellos representa un cambio generacional importante con una visión basada en lo que es la cultura de los milenios, que en Panamá empiezan a tomar fuerza política. Y también podemos afirmar que Ruz ha sido uno de los adalides de la libertad de comercio y Martín Torrijos fue una de las personas que caminó mejor a Panamá hacia el ingreso al siglo XXI. Entonces, si cualquiera de estos señores llegara a ser favorecido por el pueblo panameño, pienso que todos los que queremos a Panamá podemos afirmar que posiblemente se va a convertir en este siglo en nuestra Singapur.